¿Alguna vez te has preguntado si la deuda puede ser algo más que una carga financiera? ¿Y si te dijera que la deuda tiene el potencial de ser una herramienta poderosa para generar riqueza y alcanzar el éxito económico? En este fascinante video, exploraremos cómo las personas más exitosas y adineradas del mundo utilizan estratégicamente la deuda como una palanca para multiplicar sus ingresos y construir fortunas impresionantes. Te sumergirás en el fascinante mundo del comercio y los negocios, donde descubrirás cómo los emprendedores inteligentes aprovechan la deuda para financiar sus proyectos, expandir sus operaciones y aprovechar oportunidades lucrativas. Desde el lanzamiento de nuevas empresas hasta la expansión de negocios establecidos, aprenderás cómo utilizar la deuda de manera inteligente para maximizar tus posibilidades de éxito. ¿Has escuchado la frase, la raíz de todos los males nunca se endeuda, eso es esclavitud? Y eso es verdad hasta cierto punto, porque cuando estás sumido en deudas, tu vida se acaba mientras tratas de pagarlas. Tus deudas no te esperan, están creciendo día a día, ya que nadie presta dinero gratis, siempre hay un interés. A pesar de todo esto, Estados Unidos ha aceptado que la deuda total de los consumidores estadounidenses es de casi 15 billones de dólares, lo que eleva la deuda promedio de los hogares a más de 5.300. El PIB de Estados Unidos. Es un poco más de 21 billones de dólares, lo que significa que toda la economía consiste en eso. Pero tengo buenas noticias para ti, no todo es malo. Esa es una opinión impopular, porque la mayor parte de la deuda que tenemos es incobrable. Probablemente tengas algunas deudas de tarjetas de crédito, un préstamo de automóvil y tal vez una deuda estudiantil, y estás pensando que te llevará décadas pagar todas estas deudas. ¿Cómo puede ser eso algo bueno? Para entender cómo eso puede ser algo positivo, echemos un vistazo a cómo las personas con mucho dinero todavía usan la deuda para ganar aún más dinero. Puede sonar un poco confuso, porque en primer lugar, ¿por qué alguien con mucho dinero usaría deudas que se supone que deben usar las personas que no las tienen? Si tienes dinero, ¿por qué necesitarías deudas? Pero así es como funciona el capitalismo, es una herramienta poderosa si sabes cómo usarla. En este video descubrirás cómo las personas ricas utilizan la deuda para ganar aún más dinero. Así que dale me gusta a este video y entremos directamente. En primer lugar, la mayor parte del comercio se basa en la deuda. Puede sonar un poco controvertido, porque pedir dinero prestado para iniciar un negocio es una idea horrible, y personalmente, nunca lo haría. Pero hay negocios, especialmente los negocios tradicionales, donde usar la deuda es la mejor opción. Antes de continuar, quiero recordarte que sigas viendo este video hasta el final. Si estás disfrutando de la información que te estoy compartiendo y quieres recibir más contenido valioso, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Así estarás al tanto de nuestras próximas publicaciones y nos ayudarás a crecer. Sigue aprendiendo cómo aprovechar la deuda y alcanzar el éxito financiero. Supongamos que quieres vender bolígrafos. Es un producto muy común y casi siempre hay demanda. Idealmente, volarías a China, encontrarías una fábrica que produzca ese tipo de bolígrafos con buena calidad y al precio correcto. Comprarías un contenedor de bolígrafos, los llevarías a América y los distribuirías a tus clientes. Pero hoy en día, eso se hace principalmente en línea a través de sitios web como Alibabe. A menos que sea un producto más complicado en el que tengas que volar a esa fábrica, pero aquí está el truco, realmente no tienes que pagar por los productos para tener el producto primero. Permíteme explicarte cómo. En los últimos 50 años, China se ha convertido en la fábrica del mundo, produciendo literalmente de todo. Miles de fábricas trabajan sin parar para producir todo lo que el mundo necesita. Y para que sea más fácil vender, la mayoría de estas fábricas con gusto te prestarían sus productos a cambio de que les pagues en algún momento en el futuro. Por supuesto, no le prestarían a extraños, así que primero tendrás que generar algún tipo de confianza con ellos. Pero así es como ha funcionado el negocio durante los últimos 50 años. Una vez que vendas el producto en los Estados Unidos o en cualquier otra parte del mundo, pagarás a la fábrica y pedirás prestados más productos. Básicamente, le estás diciendo a la fábrica que sabes cómo venderlo, así que déjame ayudarte a venderlo. Si puedo venderlo por cualquier precio por encima de este precio, eso será mi ganancia. Lo que hace que esta estrategia sea excelente es que no estás inmovilizando tu propio dinero en esta transacción. Por eso, vender es una de las mejores habilidades que puedes dominar. En segundo lugar, está el refinanciamiento. Las deudas de bienes raíces son el mejor tipo de deuda porque están llenas de lagunas legales. Si no tienes una hipoteca, entonces estás pagando impuestos adicionales. La gente rica siempre tiene múltiples hipotecas para poder obtener todas esas deducciones. Recuerda, cada dólar que ahorras es un dólar extra ganado. Así es como las personas ricas se vuelven más ricas en bienes raíces. Antes de continuar, quiero recordarte que sigas viendo este video hasta el final. Si estás disfrutando de la información que te estoy compartiendo y quieres recibir más contenido valioso, te invito a que te suscribas al canal y le des me gusta a este video. Así estarás al tanto de nuestras próximas publicaciones y nos ayudarás a crecer. Sigue aprendiendo cómo aprovechar la deuda y alcanzar el éxito financiero. Digamos que ahorraste 200 mil dólares. Eso es mucho dinero, pero si vamos a ser honestos, eso es una tontería. Ni siquiera puedes comprar una casa. Por supuesto, no puedes obtener una hipoteca de hasta 800 mil dólares ya que tienes que hacer un pago inicial del 20%. Pero aquí está el secreto. Digamos que encuentras una propiedad que cuesta medio millón de dólares, está en malas condiciones y necesita algunas o quizás muchas renovaciones. Vas a un banco y obtienes una hipoteca haciendo un pago inicial del 20%. Digamos que gastarás alrededor de 10 del costo total de la casa para renovarla o alrededor de 50 mil. Luego te diriges a tu banco nuevamente, pero esta vez para refinanciar tu hipoteca. Cuando obtuviste tu primera hipoteca, el valor de esa propiedad era solo medio millón de dólares porque estaba en tan mal estado que nadie quería vivir allí. Pero como la has reformado, ahora hay gente que quiere alquilarla, por lo que el valor de mercado de esa propiedad sube a 700 mil dólares. Como la primera vez, digamos que vas a obtener una hipoteca del 80%, pero el 80% de 700 mil dólares es 560 mil. De esos 400 mil dólares, irán a tu primer banco que te dio la primera hipoteca, y deduciendo los otros 50 mil que gastaste en renovación, obtendrás una ganancia adicional de 110 mil dólares. ¿Puedes ver realmente después de esto que eso no es malo? Lo dejo a tu criterio. Gracias por acompañarnos en este video y explorar el fascinante mundo de la deuda como una herramienta para generar riqueza. Espero que hayas encontrado información valiosa y nuevas perspectivas que puedas aplicar en tu propio camino hacia el éxito financiero. Recuerda, la deuda puede ser tanto una aliada como una enemiga, todo depende de cómo la utilices. Te deseo mucho éxito en tu viaje financiero. No olvides suscribirte al canal para más contenido inspirador y compartir este video con otros que puedan beneficiarse de esta información. Hasta la próxima.